Lo primero que quiero decir es que como alcaldesa de la ciudad de Barcelona exijo que separen inmediatamente las actuaciones policiales ordenadas desde el gobierno de Madrid, desde el gobierno del Estado, contra una población pacífica e indefensa. Que separen, son intolerables en democracia las imágenes que estamos viendo en Barcelona de cargas policiales absolutamente brutales contra gente mayor, gente joven, gente de todo tipo, contra gente que simplemente está en la calle de manera pacífica, ejemplar, reivindicando derechos y libertades como debe ser en democracia. Por tanto, exijo que separen inmediatamente las actuaciones policiales para que se pueda emprender el diálogo político que es lo que debería prevalecer siempre en democracia. Dicho esto, quiero decir también que claramente Mariano Rajoy no está a la altura de sus responsabilidades de Estado. Alguien que tiene responsabilidades de Estado tiene que proponer soluciones, tiene que buscar la manera de generar diálogo, consensos, de desbloquear y no de bloquear los problemas. Llevamos ya muchos años asistiendo a la falta de diálogo, a la falta de escucha y que Cataluña ha recibido siempre un no por respuesta, sin ninguna propuesta alternativa sobre la mesa. Pero hoy Mariano Rajoy y su gobierno han traspasado todas las líneas rojas, han dado un paso más enviando a miles de policías contra una población pacífica e indefensa. Mariano Rajoy es un cobarde, es un cobarde que primero se ha escudado, se ha escondido detrás de jueces y fiscales y ahora lo hace detrás de miles de policías a quien él y su gobierno han dado la orden de actuar cobardemente y brutalmente contra la población que simplemente reivindica sus derechos y sus libertades. También quiero dar por eso un mensaje de esperanza, un mensaje de esperanza. Si Mariano Rajoy hoy no dimite, que es lo que debería hacer, hay mayorías alternativas posibles. Hace tiempo que se está poniendo sobre la mesa que las otras fuerzas políticas pueden hacer una alianza para generar una alternativa y convocar nuevas elecciones o generar un gobierno alternativo. Pero creo que hoy es responsabilidad de todos y de todas parar esta barbaridad. Por lo tanto, interpelo a todo el mundo, asumir sus responsabilidades, quienes están en la oposición pueden generar una alternativa. Esto que está pasando hoy no puede seguir sucediendo y no puede volver a pasar. El mensaje de esperanza, eso sí, nos lo da la población. Una población que lleva tiempo y especialmente estos días saliendo masivamente a la calle de manera ejemplar, pacífica, familiar, cívica y que hoy también está llenando, como se puede ver en esta misma cola en la que llevamos mucho rato, está llenando con convicción, con firmeza, pero con absoluta serenidad y tranquilidad, está llenando las calles de Barcelona. Gracias a la ciudadanía, gracias por defender los derechos y libertades de todos. Tenemos opiniones diferentes sobre muchos temas, somos gente diversa, pero por encima de todo somos gente convencida de que los derechos y libertades que tanto le costaron conquistar a nuestros abuelos y a nuestros padres, hay que defenderlos. Y hoy es un día para hacerlo a pie de calle.